Vamos a darle al Cyberpunk, vamos a seguir. Justo donde lo dejamos el otro día. En un momento increíble, la muerte de Jackie. Me dejó flipadísimo, tío, no me lo esperaba para nada. Y me rompió totalmente los esquemas, tío. Es algo que no esperaba para nada. Así que a ver lo que sucede hoy, a ver lo que viene ahora. Porque tengo ganas de saber más de la historia. Tenemos que ir con The Show, con Dexter. Con el capo, con el negrito. Tío, una putada lo de Jackie, tío. Ve a la habitación 204, el golpe. Ok, vámonos. Qué lástima, tío. Qué lástima lo de Jackie. Personajazo, tío. Ole por CD Projekt, tío. Ha hecho un Naughty Dog, tío. Se ha cargado a un personaje increíble. Nada más comenzar, tío. Ole por ellos. Vale, un hotel de mucho colorín. Entrando en una zona nueva. Motel, notel. Parece arriba, ¿no? 204, segunda planta. Vamos por las escaleras. No me deja correr, tío. De momento no puedo correr. Qué luces de neón, tío. Qué guapo, eh. No pacansi. No hay vacaciones. ¿Qué pasa, amiga? ¿Os imagináis el 2077 así, tío? Será así. José, ¿qué pasa, hermanaco? ¿Qué pasa tú por aquí? Que no me dices nada y apareces ahí de la nada. ¿Se oye bien, José? Mira, me estampo, eh. De mirarte ahí en el chat. No puedo correr. Solo puedo andar, tío. Momento... De bajona que te cagas con la muerte de Jackie. ¿Ocupado? ¿What? 204. Aquí me han dicho. ¿Cómo que ocupado? A ver si nos abren. Llamar, soy yo. Soy yo y se ve perfecto. Vale, ok. Estoy por Wi-Fi, por cierto. He conectado por Wi-Fi. Vamos a probar qué tal el Wi-Fi. Porque tengo el LaPlay con el cable. Vale, segúrate. Este es uno de los matones de Dexter de Sean. A ver qué nos cuenta el mamonazo. La habitación que tiene el tío. V-W-N-S. N-54. Hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. Y Jack. ¿Está en el coche? Vamos a decirle lo que hay. Sí, lo está. Muerto. Sí, lo está. Muerto. ¿Cómo te has quedado, amigo? Mis condonesias, amigo. ¿Y el relic? Bueno, eso es lo que te importa, ¿no? Eso es lo que te importa. O sea, no te importa una mierda lo que le acaba de ocurrir a Jacky. Pues no te lo voy a dar, campeón. No ha habido suerte. Por fin, buenas noticias. ¿Buenas noticias? Hay que irse de la ciudad. Tú eres el que nos ha metido en esto. Tú eres el que nos ha metido en esto. Lo voy a ir a saco a por el Dexter, ¿eh? Tú eres el que nos ha metido en este lío. Vaya mierda de info que tenías. ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal. Además, nadie os dijo que os cargaréis al viejo. No fuimos nosotros. No jodas. Díselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando. Problemitas tenemos, ¿eh? Cada vez me cae peor. Pero primero la cara la tienes llena de sangre. El baño está ahí. No sepas que me caes muy mal, cabrón. Me voy a limpiar. Te pegaba un tiro ahora mismo, así. Isofacto. Pum, pum. A tomar por saco. Me voy a robar todo lo que tengas. Todo lo que tengas y más. Menudo mamonazo. Encima se nos pone gallito el tío, ¿eh? Por su culpa Yaki está muerto, tío. Vale, nos dábamos la cara. Romper el espejo. No, no. Romper el espejo. Lo tengo clarísimo, tío. Vamos a romper el espejo. Con un par. Con un par. Ahí, ahí. Estoy muy cabreado, José. Con lo que ha pasado con Yaki. No me voy a lavar la cara. No me da la gana. No me la lavo. Le quiero lavar otra cosa a este. La cabeza. Vale. Me imaginaba que podía pasar. Tranquilo. Esto no acabará así. Y mi pipa. ¿Recuerdas nuestra primera chatla? Al final he elegido la vida en la... Que mataré, joder. Ni breve, ni gloriosa. Vale, cabrón. Vale, estamos desconectados, ¿no? Estamos desconectados. Fallo crítico del sistema. Error fatal. Vale. Cyberpunk 2077. He muerto, pero no he muerto, ¿no? Ah, estoy en otro mundo. En otra galaxia. Estamos en la otra vida cibernética. Interludio. Hormigón, mujeres y alcohol. Sala de escenario. WTF, ¿esto qué es, tío? The Hammer, 20 de agosto, 2023. Hora 9 de la noche. Oh yeah, esto comienza. Ahora, oficialmente, mira. Logro desbloqueado. Los amantes. Oficialmente, esto es el inicio, ¿no, José? Me imagino. Justo ahora empezamos. Ey. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Pues no lo parece. ¿Qué pasa, amiga? Te veo muy sola por aquí. Ese brazo. En un brazo robótico, tío. Claro, estamos en Cyberpunk. Ah, ¿no? Hostia, no tengo el arma. Bueno, no me hace falta. Hombre, vale. Ahora somos ya Kinu Rips, tío. Vale, vale, vale. Ahora ya llevamos aquí. Kinu, Kinu. Le vamos a Matrix. Somos un rockero. Le vamos a bajar. Le vamos a bajar el volumen. Porque si no, se va a oír mucho la música. Audio, audio, audio. Volumen principal. Música. Vamos a bajar a 50. 45. Y volumen principal a 50. Porque me veo venir que va a ser un tramo ahora, unas escenas de mucha música. Y muy fuerte. Bienvenido a la Matrix. Exacto, José. Vale, ya entiendo de qué va el rollito. Ahora ya lo voy entendiendo. Hemos estado en un preludio, como en una introducción con un personaje creado por nosotros. En el cual se supone que ibas a morir sí o sí. Me imagino. Y ahora ya tomamos el control del personaje de verdad, del protagonista. Vaya voz que tiene Kino, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Abajo es el doblador? Voy a despedirme de todos vosotros. Tiene un bozarrón el tío. Y he aquí, Cyberpunk. 2077. Me da apurazo, chaval. El dinero es el dinero. Todo tiene un precio. Señoras de compañía. Estamos en un antro que te cagas, ¿eh? Habla con Kerry. Yo no sé cómo tú. Yo nunca me rajo. Colega, nos vemos en la otra vida. Yo no sé cómo tú. ¿Quieres que me raje? Eso es Cazamora, eso. Porque siempre has sido una puta nenaza, Kerry. Te daré un consejo. No recordaba el nombre, José. Deja de serlo. Es hora de entrar en el futuro. Tiene también el brazo robótico, ¿eh? Nuestro prota. El Kino. Ah, somos V, entonces, ¿no? O no. O V éramos antes y ahora somos otro. Me encanta cuando te cabreas. Me pone a miel. La carrera me sube al principio, entonces. Y ahora ya somos Johnny, ¿no? Se llama el Kino, aquí. Hey, Silverhand. Hey, Shai-san. Silverhand. Johnny Silverhand. Venga, despega. Toma, ponte esto. Y no te lo quites, ¿vale? Ya voy pillando el rollito. Venga, vámonos. Estoy preparadísimo para irnos. Arriba. De Hammer. De Hammer es el martillo, ¿no? Traducido. A ver cómo llueve, chaval. 2023. Mira, el año actual. Están en llamas. Pacífica, aislada, sin electricidad. Hostia, había tenido que disparar. Hijos de puta. La Galling que lleva este. Se está liando muy parda. ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny. Wayland distrae a la saca para el que los pibes en la torre. ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? Ahora eres... Claro. Claro, sí, sí. Lo veo, lo veo. Son lentejas, tronco. Lo veo, hermanazo. Era un preludio todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Las primeras cuatro horas es un preludio, tío. Es una introducción bastante larga. Y supongo que mueres sí o sí, ¿verdad, José? Pero que muy buenas a Willy, al Tito Willy, que ya ha aparecido por aquí. ¿Qué pasa, mi Tito? ¿Cómo que no iba a haber stream, Willy? ¿Cómo que no iba a haber stream? Si estoy tomando Red Bull en vena. Entonces seguro que hay. Ojo, yo no puedo disparar, ¿no? No, no me dejan. No me dejan. Dios, ahora sí que me van a dejar. Salta. No, no salto. Tomo el control. Dios, a ver esto. Wow. Vamos. Tienen torretas, ¿eh? Los cartones. Un poco con este. Hostia, parece que estamos en la Tari, tío. Con el Spectrum ZX. Qué recuerdos. Qué retro esto. Correta. Correta. Todo limpio. Saltar. Coger la bolsa y saltar. Vámonos. Let's go, Willy. Preparado, Willy, para abrirlo hasta el amanecer. A tope, Willy. Vamos a dejar que la gravedad se encargue. Todo no es pronto, ¿eh? La explosión machaca los cimientos, la torre se derrumba, caos, gritos, se bajan. No me gusta, no me gusta. Vamos a pegar tiracos aquí. Habrá poco tiempo para salir. Estamos con mucha acción, con Johnny, con Kino Rips. Willy, acabas de llegar. Ahora ya somos Kino Rips. Pero esto no es Speed, ni Speed 2. Ni Matrix, ni la última saga que ha sacado esa tan famosa de Johnny Rips. Esto es Cyberpunk. Venga, va, Murphy. Murphy y esta chica es Rogi. Vamos a hacer una misión a local de tu tío, infiltración. La música guapa, ¿eh? No sé si se oye de fondo el ventilador que tengo puesto. Es que peta, peta mucho el ventilador. ¡Hostia! Ya están ahí. ¡Dios! De una, ¿eh? ¡Hala, qué guapo el movimiento rotatorio con la pistola! ¿Este tiene loot? No, ¿no? ¡No, no, no! ¡Sigue así! Vale. ¡Ama ahí! La música, tío, es muy tecno, ¿eh? ¡Eh! ¡Se te han apagado la cóptica! ¡Apunta bien, coño! Se ha colado. ¡Apunta bien, pollo, dice! A ver, collita. Hago lo que puedo. ¡Coño, estamos aquí! Si no, hazlo tú, hazlo tú. ¡Oye! ¡Deja el... ¡Murff! Esta pistola destroza de una, tío. De eso, hombre, es, tío. Lo revienta. Coloca la bomba en el ascensor y activala. ¡Dámela! ¡Dámela, Miss Trinity! ¡Miss Trinity! ¡Ah, ya la tengo! ¿Cómo se llamaba la bomba en Bushido 2? Parecerá. ¡Acaba ya! ¡El demolitrón! Parecerá. ¡Esto está listo! ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Elites! ¡Bú! Esto va a ser chungo. Eh... Sal del ascensor. Ok. Aquí es que hay que leer, hay que disparar, hay que escuchar a la tía. Hay que hacer tantas cosas, hay que beber Red Bull. ¿A los cables? ¿Dónde están? Cables, 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 cables. Los veo. ¿Pero me tengo que subir? No. ¿Por qué me había quitado el arma, tío? Toma por culo. Rotores. Rotores. Eh... Allí. Tengo que hacer una cosa mal. Necesito que me eches un cable. Aún no he terminado. Tengo que subir esto a su subred. ¡Lo sabía, joder! Esto no es por Arasaka. Toda esta mierda es por tu vida. ¡Qué carácter que tienes, hija mía! No serás la jefaza, ¿no? Búscate la vida. Si quieres abrirte de aquí, tienes cuatro minutos. Cuatro minutos. Hay tiempo atrás. Hay contrarreloj. Vienen los cabrones de Arasaka. Te quiero, Spider. Te amo. Me quiere todo el mundo. ¿El arma por qué la quitas, tío? Vale, ahora hay que ir por aquí. Nos marca. Estoy mirando el minimapa. Vale, otro ahí. El aim, tío. Es chungo de controlar el arma, tío. Tiene mucho recoil, eh. Tengo que mejorar la habilidad de recoil. Solo puedo ir con la pistola. No puedo quitarle armas a estos. Vale, vámonos. Hostia, hay uno aquí. Joder, macho, que manco. Arriba. Vale, al fondo hay uno. Hostia, atroz que hay, tío. Cúbrete, cúbrete. Saca esto. Hay un huevo, tío. Destroza el escenario y todo, eh. Este arma, tío, tiene una potencia brutal. Recargar ataque rápido con tu cuerpo RS. Ah, olla. Qué guapo ese ataque, tío. Pega como una especie de misil. Mira. Sanitario, me han dado. Vale, ya lo voy dominando. Es que tiene un recoil de narices, tío. Cerca del punto de acceso. Terminal, conectar terminal. Ahí está. Mira qué chulo, tío. Puedes girar la cámara totalmente. Espera a que el vino se suba a la red. Solo por si acá... ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! Y ahora vamos a la Torre Arasaka, que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar publicara un manifiesto con amenazas de violencia. Los terroristas aseguran que desean literalmente derribar un monumento al colonialismo corporativo. El alcalde de Night City, en Bole, Bunique, ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo. Ahora vamos con nuestro reportero en la Torre Arasaka. Esperemos que pueda aclararnos un poco la situación. Todo preparado. Ahora nos abrimos. Después de la que estamos liando. Vale, a ver. Están subiendo a la azotea, deprisa. A la azotea, a la azotea, a la azotea. Aquí a la derecha. Izquierda. Hostión, tío. Uno de esos bestias. Ah, el Smasher. El cabrón aquel. Ya lo vimos a este en la Torre... En la otra Torre, como se llamaba. La Koneki, ¿no? Torre Koneki. Vámonos. Rápido. ¿Quiero subir? Ahí. Adiós. A la mierda del helicóptero. Vamos a enfrentarnos al cabrón este del Smasher. ¿Qué se parece? No me jodas que hemos vuelto a morir, tío. No puede ser. Esto no puede ser verdad, ¿verdad, José? ¿Otra muerte? Nos están llevando a un camilla. A militer. Sigo, seguimos vivos. Toma, ahí, caos. Caos, ¿eh? Caos, ¿eh? Los vas a dejar... No vas a dejar que tu colega... No le vas a dejar al polibueno de ahí, que me tabaza. Venga ya. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? Son asiáticos casi todos los malos, tío, en Cyberpunk, ¿no? ¿Qué les pasa con los asiáticos, tío? El jefe no parece muy contento con tu curro. Joder, con los japos, tío. Aquí, la mafia japo a tope, ¿eh? Joder, lo he conseguido. Mi marido murió en esa torre. Y ahora quiere venganza. Pero hay destinos peores que la muerte. ¿Qué nos está poniendo? Un casco. ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No, no. No, no. ¿Almicidad preparado? Iniciando la transferencia de engramo. ¿Nos está metiendo un virus o qué? Sí, ¿no? Nos ha metido un virus, ¿no? ¿Te suena el hapo que tienes delante? Hostia, vale Es el señor que estaba asesinado, en teoría El Sabura, ¿no? El que en teoría había muerto En nuestra intro Que lo mata el hijo, ¿verdad? ¿Puede que sea él? Es que ahora no recuerdo bien porque hace dos días Que le metimos Bailaré sobre tu tumba, acércate el desconocido Estamos como en un holograma Tío, qué guapo Sí, es ese, ¿no? José, es el... Lo viste morir en el capo interior Es ese hombre, ¿no? Vale El jefe de la dinastía, digamos Que yo le decía Que lo asesinó El mismo hijo Ahora estamos en Observer, ¿eh? Pero total, Observer Con las paranoias La psicodelia, tío Ese desconocido La silueta que acabo de ver, soy yo mismo, creo Parece que sea El Kill Rips La silueta que vemos Vamos detrás de ella Juraría que es él Sí, juraría que es él Ahí está Vale, vale, vale Un 34 Reinicio del sistema Me están limpiando la memoria Ahora representa que estamos entonces en el año 2034 Hemos ido al pasado Hemos ido al pasado Porque si hemos empezado la historia en el 2077 Estamos en el pasado Entonces Antes de V Antes de todo el personaje que llevábamos a producir Vale Pues hay mucha paranoia de momento A ver qué La mina de metal Muy Matrix esta parte Super Matrix Esto seguro que es un guiño aquí en el Rips Se lo han hecho expresamente Esta parte así Rollo Matrix ¿Ves? Eso verde Los colores verdes, tío Estamos en un vertedero ¿O qué? Cone Correcto Esto es en un flashback Vale Flashback Bailaré sobre tu tumba Arrastrate hasta un lugar seguro Vertedero municipal 2077 4.40 de la madrugada ¿Pero por qué el vertedero tiene el año 2077, José? ¿Justo donde estamos ahora? Eso es lo que me confunde, ¿eh? Estamos así Una mezcla de Matrix y de Terminator, ¿eh? Señor Sabura El Dexter, chaval Míralo, hijo de perra Puto cabrón Ahí está el puto Dexter Con su... Con su segurata, tío Lo acabo de ver Ahora vuelvo a estar en el presente Y soy V Pero qué locura es esta, entonces Espérate que me aclare yo mismo Porque... Mira el dexter Mira el dexter, a tomar por culo Sí, señor Has hecho algo que iba a hacer yo, gracias He encontrado el asesino de tu padre He encontrado el asesino de tu padre Es el rey... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Vale! Vale, pero estamos en el futuro No en el pasado Estamos en el futuro Porque nos ha dicho que ha encontrado al asesino de mi padre Al Dexter Que nos mató a nosotros en su momento Hace nada nos ha matado Vale, 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 vale Bien, me gusta el rollo Me está gustando este rollo Con los que apestas Este es un sicario de los Arasaka, entonces El Takemura este Me está gustando este cambio de... De guión, de... De épocas Van a tener un chute de algo, ¿no? Hipodérmica Dios Madre mía Eso es fuertísimo, ¿eh? Mira, mira Ya lo ve todo de color de rosas ¡Hostia! ¡Que vienen! Let's go ¿Tengo armas? No me dan nada ¡Wow! Ahora, gracias, amigo Ahora nos entendemos Esto que son Robots que no A las ruedas, ¿no? Porque es que al tío no le hago nada Si le doy Vale, uno menos ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! ¡3,60! No me ha dejado Ahora Hostia, como puede estar A mí me ha hecho pupa el cabrón Vale Se me está acabando El chute que me ha pegado ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Daño al vehículo ¡Hostia, hijo de perra! Está aquí ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No cae el hijo de perra, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Vaya hostia la metida el hierro! Es Terminator total esto, eh El líquido ¿Te acuerdas el acuoso, José? En Terminator 2 En Willy ¿Os acordáis? El Terminator malo El acuoso El modelo T... No sé qué No me acuerdo cuál era Porque el T-1000 era el Arnold El Arnold era el T-1000 Era un modelo más antiguo Y se te ocurra volver a desmayarte Flipante, tío Es que me recuerda a Terminator Que te caes Ah, soy V Ahora ya no soy el Johnny Depp Ahí el Johnny Depp El Kiddoors Rips Se supone, vamos Ya, que no sé ni quién soy Sí, el Víctor El Víctor El Víctor El Víctor El Víctor Tenemos que ir a un Matasanos Parece que se llamaba Víctor Víctor Ahí está Me acuerdo de él Víctor Nos apañará Tenemos que llegar allí como sea Llamar a alguien A quien sea A T-Bag, por ejemplo Ah, Delamai Vale Vale, vale Ahora vendrá El servicio Delamai Tú, ven Recogerme Tenemos que ir a Mistis Esotérica Es la tapadera de mi Mistis, Mistis es donde estaba el Jackie Por supuesto Ya va a un vehículo de camino Debería llegar en menos de... Mistis no era la novia del Jackie Siempre hablaba de Mistis Misti o algo así El enlace personal está dañado Por favor Era un Flight Park del pasado Ah, vale Vale, vale Es un lío ahora de momento Lo que estoy viviendo, José Si toco una vena por error Lo mataré Sí Y si no hace nada También morirá También morirá Pues sí He encontrado los puertos Ahora procedo a conectar A ver si funciona Funcionó No puedo Cuídalo El Víctor Está interesante esta parte Es un shock neurogénico Se muere Tengo que abrirme camino Por el hueso occipital No hay otra Cirugía A toque Sí lo que hago Sobrevivirá Seguro Se oye mucho follón De fondo Pues la radio Será la radio De Víctor Que le gustaba Tener una radio Sí El doblaje Es la hostia El doblaje Que tiene este cerebro Y es brutal Al español Bueno estamos aquí En la camilla Bien jodidos No sé si estará vivo Takemura Nuestro compañero El japonés Víctor está ya su puta bola Y no me dejan levantarme Y nada De momento Mira está vivo Entonces Está Kamura Tarda más En recuperarse Que tú Pero mejor A día a día Como vibra El mando Representando Que está débil Kamura era el guardaespaldas Del emperador Ah Pues no lo recordaba Eso Es el problema Que tengo Cuando juego Cada tres días Que me olvido cosas Y más Un juego como este Que tiene un lore Tío Clínica de Víctor 2017 6.49 Sentarte Como si algo No encajara No sé Vic Me zumban los oídos Y veo cosas Esas alucinaciones ¿Me las puedes describir? Luces cegadoras Ruido ensordecedor Estoy en un escenario Y no puedo ni respirar Estoy lleno de odio Y dejo Que todo salga por el micro Y me doy cuenta De que no vale para nada No me siento mejor Pongo una bomba en la torre Arasaka Pongo una bomba En la torre Arasaka No hay de qué reírse Como un terrorista Night City era diferente Night City era diferente Extraña Había como un desierto La autopista Que él se refiere Al Incluso para un sueño Al Sinu Rips O sea que tengo Un puto terrorista En la mocha Quieto ahí Me dices que tengo Un puto terrorista En la calabaza Ahora mismo Eso es Johnny Silverhand Johnny Silverhand Fue lo más Hace cosa de 50 años La bomba En el cuartel general De la saca ¿Te suena? Cosa suya Se dice que quedó Enterrado bajo los cascotes Pero ahora mismo Eso no es lo que importa Entonces ¿Qué es? ¿Y qué es? El biochip Básicamente es una bomba Y ya ha detonado No te queda mucho tiempo De vida Como mucho Unas semanas El constructo De Silverhand Está sobreescribiendo Tu conciencia Haciéndose con el control De manera gradual Hasta que tú Desaparezcas Y él será Él seré yo Se quiere apoderar De mí Digamos No puede Pero esto Esto me supera No sé ni por dónde Empezar Vic tú eres el mejor ¿Cómo que no puedes Ayudarme? ¿Quieres la versión Larga o la corta? Larga o corta De vida ¿No? Quiero saberlo todo No te dejes nada No te dejes nada Ni un detalle Vale En el chip había Hay un constructo Una conciencia La de Johnny Silverhand Tú insertaste el chip En tu puerto Y no pasó nada ¿Verdad? Hasta que moriste Una bala en toda la mocha De Dexter de John Pero ¿Cómo se puede Contar algo así? Tuviste potra Era de poco calibre Todo gracias a una nueva Mala decisión Del señor De John Los nanitos del chip Comenzaron a reparar Los daños Te cogieron de la mano Y te atrajeron Fuera del túnel Que lleva a la luz Y todo eso Ah vale Soy Frankenstein Cojonudo Eres el doctor Victor Y yo soy tu monstruo La hostia Tu cuerpo es solo un cuerpo Puedes modificarlo Reemplazar partes por cromo Joder Puedes pillarte uno Completamente nuevo Pero el chip Pero tu mente Eso es una historia Muy diferente Desde el punto de vista Del biochip Tus células cerebrales Son un tumor Que hay que erradicar Y tu cuerpo Es una cáscara vacía Para el constructo O sea El biochip es el cáncer No es su voluntad Es algo automático Inevitable Ninguno de los dos Podéis pararlo No podemos quitar el chip Es ese pincho de los anuncios Y que voy a hacer No podemos quitar el chip No podemos limitarnos A quitar el chip O desconectarlo Imposible Si lo hiciéramos Morirías instantáneamente Vale Pues que hay que hacer Vic Si es que se puede hacer algo Tu nunca me has fallado Si no puedes hacer nada Para ayudarme Pues Joder Claro Que coño hago Por favor Dime algo Vic Chaval Ojalá lo supiera Misty Estamos bien jodidos Tío Le pides demasiado A un carroza Como Vic Venga V Vamos a llevarte a casa Vaya expresiones faciales Que tienen los personajes Aquí Se los han currado Increíble Si argumento Muy bueno Muy rocambolesco Muy lioso Pero Está bien pensado Y entonces palmó Y yo pensé Que también iba a morir Con él Mientras dormía El sueño Es un atisbo De la muerte De lo inevitable Joder No puedo ni decirte Si ahora estoy despierto O sea Podría haber cascado ya ¿Verdad? V Mejor no centrarnos En eso Déjalo correr Tómate esto Te hará bien Omega bloqueantes Si te los tomas Con regularidad Evitarán un avance Demasiado rápido Además Deberían mantener A tu invitado En silencio O sea Alkinus Es de mi parte Tiene el efecto contrario Acelerará las cosas Liberará al demonio Pastilla azul O pastilla naranja ¿No? Esto es Matrix total ¿Me das Unas pastillas Que me matarán? Tumbarte estoy reventada Tengo que echarme un rato Porque no sabemos Cuanto tiempo de vida Puede llegar a tener Toma No se sabe Tengo algo más para ti Vic te la sacó del cráneo Te dará buena suerte La bala que le pegó De show Dexter ¿Me prometes Que dormirás algo? ¿Eres un cielo Acerca de Jackie? Ostras Si Jackie ¿Qué tío? Unas tres semanas Lo dijo Vic Unas tres semanas Dijo Es que no No lo sabía exactamente Yo creo ¿No? No sabes cuánto siento Que haya muerto Vale ves La Misty Era la chica Del Jackie Ya lo comenté Antes yo Era la chica Del Jackie Esta chica Era mi mejor amigo No sabes cuánto siento Que haya muerto Jackie Jackie era especial Un ser muy espiritual Su amor tocó A muchas personas Pero no te preocupes Seguirá entre nosotros ¿Tú estarás bien? Estaré bien La vida es hermosa Y poderosa Mucho más poderosa Que la muerte Qué positiva Que es Pero ahora mismo Tú tienes que descansar Así que duerme Por favor Duerme Qué positiva que es Sí señor Es que no la llegamos a ver Yo creo A Misty A esta chica Al principio En la intro Y todo aquello En el prólogo Aquel prólogo Lo voy a llamar el prólogo Yo no recuerdo Haberla visto a ella Igual la vimos Pero no me interesa Hay muchas cosas De ver Pacta puede aturullar Es que hay tanto lore Tío Tanto personaje Y con tanta personalidad Y carisma Cada uno Tío De ellos Es brutal Y tanta info Te tiran mucha información De golpe 12 puntos de experiencia Pistolas Ya no sé lo próximo Que va a pasar Tío Estoy fripando Joder Está ahí Está ahí el cabrón Y me voy a cargar A quien me lo impida Y a ti también Eso es una pesadilla De él Es una pesadilla De él Yo creo Seguro Sí Porque ahora no está Ah Sí que está Vale Vamos a hablar con él A ver qué pasa Está soñando Esto suena como Una especie de pesadilla Lo vimos Sí En su tienda Pero es correcto Decir prólogo Porque era justo Sí Sí, sí, sí Es que es prólogo José Seguro ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vamos a empezar a hablar En serio Con el Kino Rips ¿De dónde hostias sales? ¿Cómo es que estamos hablando? ¿Y cómo carajo voy a saberlo? ¿Pero qué mierda de polvo eres tú? ¡Vete a la mierda! Vale Me da libertad ya para moverme Habla con el desconocido Sal del apartamento Vale Hay algo por aquí Vamos a indagar A ver qué pasa Para quien curras Empieza a largar Mierda Mierda Mierda, puta Puto chip Están sincronizados No esperas Tomaré el control Encontraré el modo ¿Me oyes? Lo rompe el cristal ¿No? Bueno Pues es una amenaza Ahora mismo El Johnny Silverman ¿No? Para nosotros El Kino Tomar la medicina Vale Esta es la medicina Que nos dio Misty Será la de frenar Un poco el asunto Hasta nunca Gilipollas Así no Métete una pipa En la boca Y aprieta el gatillo Vaya hostia La medía Que nuestras mentes Se tocan Soy como el moho En la fruta Te invado No puedo hacer nada ¿Me oyes? Coño Si pudiera potar Lo haría Alcanza las pastillas Como puedas Estoy fuera En alguna parte Seguro Tomar las medis Incluso ya si es bueno Tomar las medicinas Porque nos va a restar vida Seguramente Osea que se nos va a aparecer Ahora cada dos por tres ¿No? En nuestro En nuestro Camino El El Johnny Tiene pinta Se ha metido en la ducha Tío Se ha quedado frito En la ducha Pero si nos habíamos Dormido en la cama Tío ¿Qué has hecho? Bueno porque claro Con esa aparición De él Habrá acabado aquí A ver Así una horita Ya llevo Reputación nivel 4 Vaya es Sobre tu tumba De la main Estimado señor Tenemos un mensaje Sal de la verdad Haz acopio de munición Abre el inventario Busca algo de comer Comprar tu correo Madre Todo lo que hay Sorpresa total Tío José Pues creo que es un momento Para hacer un parón Es un momento Que hemos vivido un rato Que flipas Todo lo que ha pasado Tío Una locura enorme Medica 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 Tío